Y cuando ustedes quieran muchachos Pero es la verdad Eres mi amigo y te diré Fue tal vez por curiosidad Pero vi más de lo que me imaginé Lo que voy a decirte, yo lo vi No fue que me dije, yo lo vi Si cualquier cosa dile que la seguí Debes de tener en cuenta que la vida es fe Ponte pila porque es tuyo lo que te voy a contar Y felicidades pa' Juliana Por ese nuevo logro Y que Dios te bendiga ¡Ahhh! ¡Qué trepa, carnal! ¡Ay! Ay, ayer por la tarde me encontré En brazos de otra mujer Para ver yo me fui detrás Pa' después venírtelo a contar Se fueron caminando y yo detrás Cruzaron en la esquina y yo detrás Se metieron a un cuarto y yo detrás Cuando cerraron la puerta yo me puse a ver Por el ojo de la llave yo me puse a analizar Y le quito la bolsa y yo mirando Le quito el calzado y yo mirando Le quito el pantalón y yo mirando Cuando la tiró a la cama Vieras que madera Hasta el sensual de darle un beso Se imagina lo demás Y le quito el calzado y yo mirando Mañana y siempre en el oscuro y la claridad Cuando la tiró a la cama Vieras que manera Tan sensual de darle un beso De imaginar lo demás Muchas gracias Gracias hermano Gracias Gracias Gracias.